Desde Anabuelato vengo Dicen que nací en el Roble Me dicen que salía a Ríder Porque les chifres de par Si les aventan sombrero ya verán Como repara Ay mamá por Dios Por Dios corra yo vengo Que me sigan la tambora Que me toquen el querite Después el niño es perdido Por último el toquito Pa' que vean como el gringo Ay 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 mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Ay 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 Soy de Sinaloa donde se rompe la sola Y busco la gente sola Y que no tenga marido Pa' no tanto prometido Cuando resuelve la sola Ay 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 o400 Ay 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 y ay ay Y que me sigan la tambora Que me toquen el querite Después el niño perdido Último estorlito pa' pelear con el viento Ya, ya, ya Dina, ayden, que me comprenda Kiss me under the light of one thousand stars